Si estás viendo este vídeo es porque estás delante de un móvil Android y no sabes la contraseña o el patrón de desbloqueo o alguna de estas claves para poder acceder al interior. Esto de hecho le pasaba hace poco a un primo que me llamaba desde el móvil de su pareja diciéndome oye que es que no me sé el patrón, se le había roto el lector de huellas dactilares y es como vale, esto es un proceso que antes se hacía de una manera, hoy en día en 2023 ha cambiado un poquito pero siguiendo los diferentes pasos es bastante fácil, simplemente vamos a repasarlo para poder acceder a nuestro dispositivo de una forma segura y cómoda. Claro, el problema vamos a ver después que tiene sus pequeños inconvenientes. En cualquier caso, estamos delante de nuestro móvil y estamos intentando desbloquearlo, desbloquearlo siempre va a haber ciertos patrones de seguridad en los cuales llegará el momento que te diga oye, espérate 30 segundos para poder seguir probando intentos de contraseña y de patrón de desbloqueo porque obviamente estás un poco bloqueado y no sabes hacerlo. Bueno, si llegados este tiempo seguimos intentándolo, intentándolo, intentándolo el dispositivo se acaba bloqueando, también depende de las marcas pero en general esto es lo que acaba ocurriendo en el 80-90% de los dispositivos Android y en cualquier caso lo que acabamos obteniendo es un móvil brisqueado que ya no sirve para nada más porque ya no se puede desbloquear. De hecho fue en este preciso momento en el que me llamó mi primo para comentarme el problema que tenía y pedirme ayuda y bien, en este caso ya había perdido todo lo que tenía dentro del dispositivo porque solamente nos queda una opción. O bien accedemos nosotros al modo fastboot o al modo de recovery del dispositivo Android o bien lo hacemos desde el propio asistente que nos indica dependiendo de la marca. En este caso lo voy a realizar con un dispositivo Xiaomi que es también equivalente a si tienes un dispositivo Poco o un dispositivo Redmi porque es exactamente el mismo sistema operativo. Estoy mirando que hace unas tres semanas subí también este vídeo de si tu móvil lo enciende, cuál sería el tutorial y los pasas a seguir. En ese caso lo hice con un dispositivo Galaxy y accederíamos al modo recovery de la misma manera y nos serviría exactamente igual el tutorial a partir de ahí. Solamente cambiaría la configuración de botones, por así decirlo, tanto si estás en un dispositivo Xiaomi o como si estás en un dispositivo Samsung. Pero en cualquier caso, si alguien le genera duda de cómo sería en un Galaxy, ahí lo explicaba, pero vuelvo a la parte que nos interesa ahora. Una vez en el modo recovery tenemos que borrar todo el dispositivo. Es el wipe data, es el borrar todos los elementos de nuestro dispositivo. En este caso lo que nos encontramos, tras este proceso que dura unos minutos, nos encontramos el dispositivo como si lo acabásemos de comprar, como reiniciado de fábrica. Aquí estáis viendo el logotipo de inicio y bienvenida a MIUI 14, que en este caso es el sistema operativo del dispositivo. Y claro, nos podría surgir la duda de empezar y hacer la configuración de nuestro dispositivo normal. Pues bien, que sepáis que en un momento determinado, incluso intentando hacer el inicio sin conexión Wi-Fi, sin conexión a redes ni de ningún tipo, pues eso, sin conexión a Internet, pues en este caso no te va a dejar iniciarlo, porque en todo momento se va a quedar con la cosa de que este dispositivo se reinició respecto a una cuenta de Google que todavía no se ha verificado después del patrón de desbloqueo. Por lo tanto, tendremos que saber nuestra contraseña de Gmail. De hecho, no nos va a decir del todo cuál es nuestro correo electrónico, sino que tenemos que saber nosotros cuál es el correo electrónico, te da la típica pista de cómo termina y algún asterisco, así que tendremos que saber nosotros cuál es el correo que teníamos vinculado a ese dispositivo móvil, y a partir de ahí, si no te sabe la contraseña de Google, pues aquí tendrías también que reiniciar tu contraseña en cualquier PC, resetear tu contraseña de verificación en la página de Gmail, y a partir de ahí puedes recuperar tu correo para poder recuperar tu móvil, para poder tenerlo todo como de fábrica. Claro, también habría algún otro tutorial que ya subí, en el cual hay procesos para recuperar nuestros datos del dispositivo ya eliminados. Claro, para fotos y demás podríamos acabar sacándolo, pero este tipo de procesos suelen utilizar software de pago, siempre suelen ser las típicas aplicaciones de las que hablamos muchas veces en el canal, tipo, yo sé, Dr. Phone, Wondershare, son como las más típicas que solemos nombrar, pero vamos, lo he dicho, que no es un vídeo promo ni nada, simplemente que este tipo de herramientas existen y que son de pago. También que cada uno valore cuánto le apetece o necesita recuperar esos archivos perdidos llegados a este punto. Pero bueno, en general este era el proceso que puedes seguir hoy en día, el valor de seguridad que se le ha dado últimamente es que si tú te encuentras un móvil por la calle, esto no funciona. Antes tú te podías encontrar un móvil, hacer este reinicio y después tenías el móvil como si fuera nuevo. Entonces, claro, ya sin patrón de desbloqueo ni nada, hoy en día se queda anclado a nuestra cuenta de Gmail, por lo tanto, si te encuentras un móvil por la calle, no te va a servir a no ser que sepas esta contraseña, o que te sepas el patrón, o que te sepas la forma de desbloquear el móvil. No hay otra manera. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Sencillo, tutorial, así rápido, por si ha llegado a este punto, intentar ayudar, así que si es así, el like, valor, el esfuerzo. Yo soy Jorge, esto es tu Tecnomundo y ojalá que nos veamos en muchos más vídeos en un futuro. Hasta luego.